En 1995 se edita uno de los discos más influyentes del rock venezolano. La primera vez que los escuché, dije, wow, este es el sonido de rock and roll, porque a mí no me gustaba tanto sentimiento. Ya en la grabación de ese último disco de Sentimiento Muerto, que fue un poquito caótica, pero ya se estaba dando un poquito cierta complicidad entre los tres integrantes que formamos Derby. En mi discografía son discos que yo como vagabundo de Rob y Draco, como escuchar Revolver de los Bifis, o sea, yo vuelvo. Pueden pasar los años y siempre vuelvo a ese disco. Y para mí todas esas letras tienen mucho que ver, sordera y todas estas letras tan increíbles tienen que ver con una fricción y un momento como de descomposición. Nosotros veníamos tocando estas canciones ya hacía rato y las tocamos todas así en vivo, nosotros tres juntos, y después hicimos voces y un par de tracks adicionales de guitarra o teclados, algunas cosas, pero fluyó todo muy rápido. Ese disco se hizo todo en una totalidad de 15 días. Carlos Eduardo Troconis, Callayo, guitarra y voz, Héctor Castillo, bajo, y Sebastián Araujo, batería. Tras la separación de Sentimiento Muerto, los tres miembros restantes tomaron una nueva dirección bajo el nombre de Termis Tatu. Una variedad de músicos, artistas y bandas venezolanas se reúnen para reversionar, en el mismo orden, las canciones con las que se han influenciado de La violó, La mató, La picó. Siento el renal, el renal, te has quedado, puedo ver bien cómo pasar las páginas de un mismo cuento, de un mismo cuento, envejeciendo, por ir en paz deseando ver cambiar las cosas de lugar, de algún lugar. Una fábula muy trillada. Se escapa como un gas, su rostro palidece, similar a de un hueso, que tienes en los sesos, no eres capaz de comentar. Ausencia, si despiertas, ausencia de tus redes, ausencia, si despiertas, ausencia de tus redes. Rock directo, alimentado del funk y el hard rock, sin tapujos y llenos de energía en vivo, caracterizaron esta producción. Así recordamos a La violó, La mató, La picó. Cautela, refugiados, en la pena, creo que tenían sordera. Las palabras son malas, dime dónde. Esto es, La violó, La mató, La picó, 20 años después. Cautela, güey.